¡Buenas noches, bienvenidos a una nueva etapa, nueva peluquería de Don Mateo! ¡Buenas noches, bienvenidos a la peluquería de Don Mateo! Y quiero decirles, muchos estarán preguntando, ¿quién se va a sentar en esta silla? Y la pregunta es la siguiente, ¿se sentará Facundo Arana que estuvo aquí en Uruguay? Es muy posible, ¿no? Goffi nuestro productor, mitad de productor, porque ni siquiera es un productor entero. ¡Facundo Arana puede ser! Está ahí atrás. Me dijeron que hay negociaciones con un grande... Robert De Niro se sentará en esta silla. Veremos quién se sienta en esta prestigiosa silla de Don Mateo. Este año, quién se siente en la silla de Don Mateo es el señor que pase. ¡Muy buenas noches, buen sábado para todos! ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! ¡Qué respaldo que estoy teniendo del otro lado! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría saludar a toda la gente! ¡Qué alegría volverlo a ver! ¡Estuve con dos peruqueros diferentes! ¡Miren! ¡Muéstrese! ¡Miren lo que es! Este es una onda media verañera. Yo lo veo de noche así. Una onda verañera. Usted me viene a vender un auto y no se lo compro. No le compro un auto. Bueno, les quiero decir algo. Si yo le tuviese que vender el auto a usted, no se lo vendo tampoco, por las dudas. Si no me lo daré para contado... ¡Mirá la facha que tiene! ¡Mirá la facha que tiene! Hacemos lo que podemos. Hacemos lo que podemos. ¡Es una maravilla! Bueno, un saludo para Luisito de Amores, para mi buen amigo. El Garra de Brofil, la mejor ropa casual de este país. Estuve con dos peruqueros diferentes. ¡Siéntese! No me pude adaptar a ninguno. Dije, no vuelve Don Mateo, no vuelve Don Mateo. La verdad, sinceramente, hay cosas que en la vida aprendo, ¿no? Todos los días se aprende algo nuevo. Hay una frase que se la voy a dejar... ¿Aprendas el botón? Sí, sí, sí. Se la voy a dejar esta noche a la frase para que la te aclara. Presencia por ausencia. Cuando estando ausente, uno está más presente que no. ¿Vio? La gente por la calle me decía, ¿Dónde está Julio Río? ¿Dónde está la peluquería? ¿Por qué no está...? Porque yo tenía que descansar. Le cuento. Tenía que descansar, la verdad. Sinceramente, digo, no cualquiera... Se ve que le va bien con la peluquería, ¿no? Porque no cualquiera se va en un crucero, ver el pepeco, el esposo, la familia. Cortá. Me tuve que esconder. Me escapé. Sí, es cierto eso. Estuve escondido por... ¿Vio lo que pasó con Aste? No diga nada. Sí, recibí dos audios. Dos audios. Estoy en dos audios. Le quiero decir algo que los borré rápidamente. ¡Eso es un amigo! Bueno, escuché 30 segundos. 30 segundos, escuché. ¡Mío! 30 segundos. ¿Qué iba a traer con Asteciano dos containers? ¡No, nada, señor! No, no iba a traer nada, señor. Y usted lo borró y eso es un amigo. Y también escuché audios suyos. No, no, no me hable de los audios, que ya tuve 7 meses con el tema de los audios. Están metidos en todas ustedes, ¿eh? ¿Cómo que estoy metido en todas? ¿Cómo que estoy metido en todas, señor? En las buenas que escúcheme, le voy a poner... Hoy lo voy a afeitar, ¿eh? ¿Me va a afeitar hoy? Hoy que está bien fresquito lo voy a afeitar. Sí, perfecto. Me viene bien porque esta noche tengo una salidita. No, hemos tenido una semana con lluvia. No, bueno, calor. Pero no le viene bien nada. Hace calor, qué calor. Hace frío, hace frío. Pero llueve, no. Hacía falta la lluvia. Se le saca los brazos por acá porque si no parece... Muy bien. ...el muñeco de Pacho de Chinche. Pero parejo un teletubi también con esto, ¿no? Escúcheme, solo tengo una pregunta. Dígame. Tengo al mejor periodista deportivo en la peluquería de Don Mateo. Muchas gracias. Tengo dos invitados de lujo hoy. Está viendo Gran Hermano, ¿no? Por supuesto. Bueno, tenemos ahí. Estoy prendido ahí como si tenemos a nuestro representante. Y tenemos una figura estelar uruguaya que se va a Estados Unidos, va a protagonizar con la Comedia Nacional. Escúcheme, pero la pregunta es... ¿Quién va a dirigir la selección uruguaya? Bueno, también usted quiere que también... A ver, pídame los cinco números. Es más fácil. Pero ¿quién va? Gregorio Pérez. Me encantaría. Que vuelva Gregorio. Un grande Gregorio. Le mandamos un saludo a Gregorio que nos mira. No, está recuperándose. Ha tenido algunas nanas, Gregorio, pero no. Escuchá. Vos vas a ser Gregorio. No, ya está. Escucho esto y a quién. El maestro. Que vuelva el maestro. No se iba mejor con el maestro. ¿Eh? Con el maestro no se iba mejor. No, pensé que iba a venir renovado, la verdad. Como el maestro está retirado, ya cumplió su ciclo, estuvo muchos años al frente de la selección. Yo lo hubiese dejado un poquito más. Yo lo hubiese dejado un poquito más. Sí, la verdad que a la luz de lo que hemos visto... Sorpréndame, ¿quién va a agarrar la selección? Y yo creo que va a seguir... Creo. ¿Quién? Porque con el lío que tiene el AUF, que ahora están armando toda la AUF de nuevo para los próximos cuatro años, yo creo que va a seguir Alonso. ¿Quién? Alonso. Bueno, señores y señores... ¿No le gusta? Y... La pistola para... ¡Pah! ¿No? No, pero ¿cómo, señor? Le sacaron la pistola, ¿eh? ¿La tenés gofi? ¿Te la llevaste? ¿Pero cómo? Es un hombre inteligente. Hubo un contexto muy especial. ¿Te faltó imponer más? No, no, me pasa que hay varios que opinar. Te veo cuando opina mucha gente sobre determinados temas, la cosa se complica un poco. Bueno, ¿cómo la pasó en el crucero? Genial, genial. ¿Cómo descansó? Pero hoy tengo recomendaciones que ustedes... No, no sabe lo que va a hacer. Dígame. Señoras y señores, acercate un poquito porque no traje los lentes. Señoras y señores, les presento con un aplauso de todos nuestros amigos. Esto es para vos. De Genacol. Mirá lo que es. ¿Vos sabías que nuestro cuerpo produce cinco tipos diferentes de colágenos? Y que con el paso de los años, vos, Julito, disminuye tu producción en nuestro cuerpo. Disminuye la producción de colágeno en nuestro cuerpo, provocando dolores musculares, molestias, lesiones, rigidez e inflamación. Acá tengo la solución. Para vos que estás del otro lado y para vos, Julio, se llama Genacol. En deportes y actividad física, esta es la solución. Genacol. Y para vos, que te querés sentir mejor, Genacol. Fortaleces tus estructuras deficientes y recupera tu libertad de movimiento. Vos, Julito, tenés que tomar Genacol. ¡Mirá! 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 Gracias a nuestros amigos de Genacol. ¿Vio el esqueleto ese bailando? Tremendo. ¿Sabés que te veo de noche con las luces negras bailando, eh? Escuchá. Este es para vos. Este es para vos. Ese es mío. Genacol. Probablemente a la quinta no. ¿No salió? No se cayó porque las cuatro primeras no. No fue a ningún... Escúchame. Sí, dígame. No fue a ningún carnaval este verano. Claro, pero ¿cómo no va a ir a carnaval? Sí. Obvio, por supuesto. Claro. Estuve ahí. ¡Mirá, Petru! ¡Perdón! Eso, eso, eso. ¡Qué maravilla! Dale que va. Pará, pará. Cante la música. ¿Qué pasa? Pará, pará, pará. Es que hice algo. Ya, ya metí la pata. Pero es el sobrino de Petru. Pará que me lo garantíes. Cierto. Pará. Está recuberecido Petru. Este es el sobrino de Petru. No, soy yo. Vení, 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 vení. Soy yo. ¿Cómo les va? Un placer, don Mateo. Estar acá en la peluquería. Me muero de ganas. Pero qué flaquito que estás, Petru. Dame un beso. Bajé varios kilos, pero barro. Me siento genial. Pero parece el sobrino chiquito de Petru. Y ya con largos. Me siento barro. Me siento muy bien. ¿50 y pico? No. ¿O pasaste los 60? Vamos. No, mentira. Más. 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 Sí, don Mateo, yo a usted lo conozco. ¿Desde chiquito? Sí, lo tuve en los brazos. Pero ¿cómo puede ser que la genética sea tan favorecida para algunos? Vos más de 60. Sétate, por favor. Y no sea para usted en este caso, por ejemplo. No, pero los dos se conservan muy bien. Muchas gracias. Son casi de la misma generación. Él es menor. ¿Menor? Sí. Es que es una cosa. Estamos arrancando el año. No, no, no. Estamos arrancando el año. Empecemos. Y veo que viene ya. Pero... Qué gusto. Empecemos. Bueno, señoras y señores. Qué gusto. Vaneski hizo carnaval este verano. Este año, sí. Un beso a la muchacha de nos obligan a salir. ¿Cómo fue la experiencia de volver a carnaval? De bien. ¿Murga habías hecho? No, Murga no. Había estado en parodista, pero en Murga no. ¿Y cómo fue la Murga? Me encantó, me encantó. Me divertí mucho. La pasé un grupo maravilloso de artistas. ¿Vos saliste con? Emiliano, El Zurdo, Gige Vázquez. Hay que cantar con esos monstruos. Sí, El Sápolo, los hermanos Melgarejo. Bueno, todas las barras, si te los nombro a todos. Pero todos artistas espectaculares. Qué bárbaro. No, la pasé brutal. Pará, ¿y ahora vuelve la Comedia Nacional? Ahora vuelvo. Sí, los primeros días de abril vuelve al Teatro Solís, porque habíamos hecho La Verde. Ahora volvemos al Teatro Solís. ¿A la sala del Solís? Sí, esperando la carroza. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Es increíble, Petro. ¿Vos viste que nos pasa? ¡Uy, no, 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 no! ¡No! ¡Eso! ¡Mirá lo que es! ¡No, no, no! ¡Palmas, palmas, palmas, palmas! ¡Buena, buena! ¡Mirá lo que es eso, mirá! ¡Buena, buena, buena! ¡Bien, ahí viene! Me corrió toda la clientela. ¡Epa! Me corrió toda la clientela. ¡Epa, epa, epa, epa! ¿Qué está diciendo? Por favor, que le hice ganar muchísima plata a los que se sentaban ahí. Mucha plata le hice ganar. Y además, me ofende lo que le hicieron. Perdón. Me está ofendiendo. Y si usted se ofende, arranque nomás. Váyase. Si se ofende, váyase. Bueno, pero no soy rencoroso. Me puedo quedar un ratito más. No, váyase, señor. Pero me quedo acá en el aguantadero y después pienso un poquitito y vengo por la revancha. Pero señor, otro año más lo voy a tener que aguantar. Sí, otro año más. Otro año más. ¿Cómo estoy? ¿Cómo me quedan las botifas? Me divido. Estoy bien. Estoy bien. Váyase, por favor. Otro año más, Chantala. Abran. Producción, les pido por favor. Por favor al equipo de producción. No me lo dejen entrar más, por favor. Me están espaltando a la gente. Tengo una figura como Petru. Va a venir el padre de uno de los finalistas, Gran Hermano. Y les pido por favor que no lo dejen entrar más a Chantala. Estoy totalmente de acuerdo. Por favor, Julio. Porque o vamos a estar los artistas o estos... ¡Mirá quién vino! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Petru! Petru, querido. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, querido! ¡Qué alegría! ¡Colega! ¡Somos colegas! El señor es peruquero también. ¡Aquí lo también! ¿Cómo se siente, Rodolfo? Muchas gracias. ¿Cómo estamos? ¡Qué éxito, eh? ¡Qué éxito! ¡No, no! ¡Y la facha que tiene! ¡Una locura! ¡Una locura! ¡Y la facha que tiene Rodolfo! Nos conocemos también, ¿eh? Que era así, éxito. Siempre tuvo un arrastre. ¿En serio? ¿De chiquito? De chiquito. En aquella época, caían así como moscas. Bueno, qué lindo, Rodolfo. Rodolfo, ¿qué se siente ver a tu hijo? Hermoso tu hijo, que entró, yo te he visto en un par de entrevistas, como un chico de 20 años y ahora ya está más plantado, más... ¿Cómo lo viste? Porque vos tuviste la oportunidad también de entrar a la casa. Entró como un niño y está hecho un hombre. ¡Qué barrio! Y han sido cinco meses de encierro que en unas cosas le han venido muy bien y en otras cosas está desesperado por salir porque no tiene ni idea de lo que está pasando fuera. Maduró muchísimo, se metió quizás al principio en un equipo que no era el correcto, los monitos famosos y la gente lo quería y los fue salvando. Es récord en ocho placas ha estado y ocho veces lo han salvado el público. ¡Qué barrio! Y este sábado era el único que no estaba nominado y fue el único que estuvo solo en la casa mientras cenaban todos los nominados. Ahora, ¿qué se siente, Rodolfo, vos ver a tu hijo tan expuesto, digamos? Porque además, él ni sabe de la repercusión que hay afuera. Ellos no saben si hacen dos puntos, veinte puntos. Es increíble. Es increíble. Gran hermano es una cosa... ¿Vos cómo ves? ¿Cómo lo vas a tratar de ayudar cuando salga? Y que él ni va, ni por asomo sueña lo que va a pasar con él. Exactamente. Por suerte, he tenido la oportunidad de estar en la casa. He estado quince días. Ah, pero ahora nos vas a contar. Un porcentaje así de lo que va a ser, me puedo imaginar de lo que va a ser cuando salga. Porque la gente a vos te para y te hace a firmar autógrafos y vienen y se sacan fotos. ¿Fotos? Bueno, se sacan fotos con Julio, no se van a sacar con vos. No, no, no. No, no, no es por vos, es por vos. Y esos quince días no te preguntó nada, no, no, no. Y quiere, te mira y quiere que algo le digas, pero no se puede. No se puede. De hecho, Gran Hermano se enfadó conmigo. Es un gran seguidor de Gran Hermano. Le dije algo. Muy, muy seguidor. Pero aparte, hay un tema que es interesante. Como padre, ¿con qué intensidad la vivías? ¿Desde afuera o desde adentro? Con mayor intensidad ahora desde adentro. Ahora entiendes muchas cosas. Afuera no tienes información de lo que pasa adentro, porque no lo estás viviendo. Claro. Y esa sensación no la puedes tener porque no lo has visto. Hay un microclima ahí, ¿no? Pero exactamente, tú estás dentro y estás como si estuvieras en otra galaxia. O sea, no estás en otro país. No, 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 es impresionante. Además, no hay radio, no hay música, no hay teléfono, no hay... Lo único que escuchás, que yo te escuché en una entrevista, es cuando te habla... Cuando te habla... Atención, Rodolfo. De Gran Hermano, de repente te habla y vos pensás que te está hablando. Como que te habla Dios. Dios. Ahora, no es una semana, quince, cinco meses. Cinco meses. Cinco meses. Un poco la cabeza... Mira, en un momento hubo un error, que hubo un error en toda Argentina, que se quedaron sin luz y durante dos, tres minutos se apagaron todas las... Las cámaras. No las cámaras, sino las luces y la puerta que se abrió. No se abrió, sino que parecía que se abría. Y a todos nos entró un... Duró nada, dos minutos, porque enseguida volvió la luz y... Qué fuerte. Y estás ahí, que la puerta está como media abierta y dices, qué miedo. ¿Qué pasa? ¿Quién entra? ¿Qué pasó? ¿Qué hacemos? Claro. Y nos avisan enseguida, hay un corte de luz, por favor, chicos, al dormitorio. Pero esos segundos, que fueron cuatro segundos, te generan una inestabilidad que no sabes qué va a pasar fuera. Qué bárbaro. Vos sentiste... O sea, sent... Por... Vos tuviste quince días. Quince días. En esos quince días sentiste estar realmente en ese suceso, porque vos, claro, vos lo viste de afuera, entraste y después saliste. Exacto. Realmente ellos no tienen contacto con nada de los... Ellos no saben si el programa bate récord de audiencia como lo está haciendo o es un programa normal. Ellos lo único que saben es que han pasado, que son los finalistas, que van a ser conocidos fuera, pero no tienen noción de lo que pasa. Petru, ¿te animarías si hay un gran...? Para mí tenía que haber un gran hermano en Uruguay. Ya el canal supongo que ya estará pensando. ¿Te está pensando? Gran hermano famoso. Por ejemplo, te llaman a Petru. No, no me aguanto. No, no, no aguanto. Lo que sí reconozco es que el día que salga, que se prepare, porque va a ser impresionante. No, no, va a ser impresionante. No va. Viste que la Argentina es todo más masivo que acá, que en Uruguay. O sea, en la Argentina son más demostrativos, más... Hay mucha más pasión. Pasión. Sí. Más pasionales. Entonces, cuando salga, eso va a ser impresionante. Julio, ¿vos te animarías a un gran hermano? No, 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 no. Ya vivía el reality de Masterchef y no, no. Aparte, el de gran hermano... ¿El peor? Sí. No, mucho peor. Mucho peor. Mucho peor. La gente no tiene idea, porque de repente, cuando íbamos a Masterchef, que de hecho vos participaste también, una cosa es cocinar. Tranquilo en tu casa, venir, elegir los implementos, tomarte el tiempo, disfrutar la cocina. Y otra cosa es estar en plena competencia. Imagínate lo que implica cinco meses. Claro. Dentro de una casa. Ojo, ¿eh? Ojo que el click que tenés que hacer, producto de lo que bien decía Petru, cuando salís, es muy grande porque ahí estás en un microclima. Sí, totalmente. 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 Ya seguimos. La verdad, tenemos dos invitados para arrancarte el evento. El señor Petru Valeski. Y fuerte el aplauso, Petru, lo que te queremos. Yo lo quiero. Nosotros nos criamos juntos. Claro. Y Rodo. Grande ya. Y con él también. Claro. Nos criamos todos juntos. Y yo que los miraba por televisión. Yo los miraba por televisión, era increíble. ¿Querés que cuente de dónde te conozco? No, señor. Código. No, no. Un beso para vos. Tranquilo. Señoras y señores, le damos la bienvenida al Estudio Conrad y Asociado. Mi amigo Pedro Conrad. Estudio Contable y Jurídico. Escuchen. A ver. ¿Por qué? Ahora, tengo usted, por ejemplo, hágame la pregunta. Si no ve nada. Yo te la hago, yo te la hago. A ver. Soy argentino, quiero hacer la residencia. ¿Qué hago? Bueno, si vos sos argentino o extranjero y querés hacer la residencia, Pedro Conrad, te lo solucionan todos los trámites. Conrad y Asociado. Y además, te hacen asesoramiento fiscal. Y asesoramiento contable. Necesitá. Necesitá contable. Un buen contador. Un estudio tremendo. Pedro Conrad. Hablá con él. Con arroba Pedro Conrad. Todo te lo solucionan en Conrad y Asociado. Teléfono. 2-622-0689. 2-622-0689. O en Instagram. Arroba Conrad Pedro, mi amigo. No, no. Lo que es la presbicia. No, no. Es brillante. Menos mal. Los dos nos olvidamos los libros. No, no, no. No, no. Es que me gusta como besos con tu delicadeza. No, no, no. No, no, no. Bueno, mueva. No, no, no. Para el otro. Eso, eso. Mueva. Buena. Cintura. Ahí arriba. Ahí arriba. Ahí arriba. ¿Qué te pasa? No. ¿Cómo andas? ¡Feliz Navidad! A lo nuevo. Muy bien, robo. Pero escúcheme. Prende su pucho. ¡Feliz Navidad! ¿Cómo feliz año nuevo? Pasaron dos meses y medio, señor. Bueno, se me hizo medio largo el festejo. ¿Usted sigue brindando? No. Yo no, no, no. Eso es lo único que tomo mi bebida preferida, que es café irlandés. Uy, qué rico, café irlandés. Mire, es café cargado, el café irlandés es exquisito. Es un café cargado con un chorro de whisky. Exactamente. ¿Viste cómo sé? Yo lo tomo. ¿Cómo? Sin café, doble y con hielo. Andá, levante la pata. No, no puedo creer. Después de dos meses que esté mi Julio Ríos acá. Te quiero, Julio. No, 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 sin besos. No, 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 sin besos. Pero un besito puede haber. No, no, por favor, le pido. Simplemente. No, así está bien. No, así está bien. Un besito. Así está bien. Así está bien. Yo lo extrañé. Le pido, por favor. La verdad que lo extrañé. La verdad que lo extrañé muchísimo. Con usted también. ¿Quién es este? Julio Ríos. Julio Ríos. Vamos a extrañar. Le pido, por favor, que se retire. Muchas gracias por todo. Qué color. Qué color siempre tuvo ese color. Y arriba, ¿qué? Mi aliento siempre va a estar. Sí, ya sé. Ya sé. No, no, no. Una baranda. Por favor. Váyame, Detti. Dame. Váyame, Detti. ¡Dámelo! Dale. Los Pinochos. Cuidado. Mirá qué lindo. Viste los dos Pinochos juntos. Mirá los dos Pinochos juntos. Increíble. Pinocho Mareco y el gran Pinocho. Un beso para los dos. Dos uruguayos célebres. Este en Argentina. ¿Esto fue Pinocho Mareco? Muñeco. El muñeco Mareco. Tremendo. Bueno, tenemos más preguntas. Petru. Sí. ¿Reestrenás esperando a las carrozas? Los primeros días. ¿Qué personaje haces? Mamá cola. Ay, me muero. Claro. Me muero. No querrá una mamadera. Está muy nerviosa la chitilina. Ay, me muero. Pero fue un éxito tremendo, ¿no? Mirá, teatro verano lleno. 20 agotadas las entradas. Las 20 funciones agotadas. Dos Maceo agotado. Sí. Dos Florencios agotados. Qué divino. Y todavía quedó mucha gente por verla. Bueno, yo quiero ir. Cantidad de gente. Ah, mirá. Ahí está. Pero me dicen que era estúpido. Pero, claro. Ya no tengo la manguera entrada de arranque. No, no. Yo la pago, señor. Es la comedia nacional. Claro. Es el arte total. Ahí están grandes. Claro. Y la verdad que reponer Esperando la Carrosa es una maravilla. ¿Qué van a estar? El señor Jimena Márquez. Jueves, viernes, sábado y domingo. Qué divino. Sí, sí. En la sala de teatro Solís. Además, que... El Solís, que es hermoso. Qué maravilla. La verdad que la función, la dirección que está teniendo el Solís y la comedia es excelente. Petru, vos soñaste en tu vida, en todo el recorrido que vos tenés, que has hecho teatro, boliches, cumpleaños, sos un trabajador de la cultura, soñaste protagonizar con la comedia nacional. Mirá, yo creo que uno, lo que sueña, a ver si vos estás de acuerdo y vos también, Julito, que lo que uno sueña, 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 se realiza. Sí, totalmente. Es el famoso. Y a mí me encantó. Toda la vida era fanático, pero fanático de la Carrosa de China. Claro. Y cuando Gabriel Calderón, que le mando un beso gigante, que es un genio, me llamó, no bien terminó, dice, vamos a hacer Esperando la Carrosa. ¿Querés? Sí. No, no pediría que terminara. ¿Querés hacer la vecina? Cualquiera, no me importaba. Claro. Y la verdad que la dirección de Jiménez Márquez fue... Cuando te dijeron que ibas a hacer Mamacora, te dieron el papel de tu vida. Me encantó, me encantó, sí, claro. Qué maravilloso. Me encantó, me encantó. Y la gente también, lo recibió muy bien, le gustó, bueno, y quedé feliz. Fue un año maravilloso y este ya empezó siendo maravilloso. Rodolfo, ¿y vos sos actor además? Sí. En España vos estudiaste allá, ¿no? Estuve en España. ¿Cuántos años viviste en Barcelona? En Madrid 15 y en Barcelona 15. Ah, media vida. Sí, sí. ¿30 años afuera? 31 años al final. Sí. ¿Y allá estudiaste teatro y pudiste hacer teatro allá? Hacía muestras de teatro, trabajaba con Nancy Tuñón, una argentina que tiene una escuela en Barcelona preciosa. Y hace seis años que he vuelto a Uruguay, estoy viviendo aquí en Uruguay. ¿Seis nada más? Sí. Ahora llevo seis aquí, sí. Hay que decir algo, que la gente se preguntará por qué habla en gallego, como decimos nosotros. Y su libro está en internet. No, pero no es por eso, no es por eso. Es porque al hacer teatro en España lo lleva obviamente a modificar la tonada. Una asignatura que se llamaba Dicción Castellana y nos enseñaba a hablar en la S, la C, la Z. Que no es el neutro. Que no es el neutro, es el castellano castizo. El castellano castizo. Claro, qué maravilla, ¿eh? Y bueno, aquí estamos peleando con los dos acentos. Y ahora que me ofrecen cosas aquí, el año pasado hice una película. Que se estrena ahora. Que se estrena ahora, Oliva, una película argentina. Sí. Protagonizada por Juan Leirado y Andrea Frigerio. Ah, mira que dos. Y justamente necesitaban un personaje español y por eso pude entrar en el personaje. Así que si usted necesita un personaje español para una publicidad, para una película o para lo que necesite, tenemos el uruguayo más español que podemos encontrar. Y aclaro que si necesita para alguna otra cosa, muy humildemente, yo estoy a la sorda. Por ejemplo. Aparte, hemos estrenado Barra Brava hace muy poco tiempo. ¿Qué estrenó? La película Barra Brava con Gastón Paul. Así que me encanta. ¿Usted trabajó? Me encanta el haber... Sí, trabajé en dos telenovelas en Estados Unidos. Señores, buenas noches. Buen provecho. Dos telenovelas en Estados Unidos. Chau. Buenas noches. Me fui. Chau. Venga acá, por favor. Venga acá y no me falta respeto porque me tengo que ir. Por eso, hoy estoy más feliz que nunca. Porque estamos entre artistas que hablamos el mismo idioma, que nos interpretamos y que tenemos el mismo lenguaje corporal. Pero vos estuviste tomando algo, Julio, antes de venir acá. Señor, la primera telenovela, debo reconocer, que participé en siete capítulos y no hablé nada. Pero aparecí en el final de la telenovela. El muerto. Matando al malo. Así. ¿En serio? Sí, sí. Matándolo. Así. Bajando del auto policial. Matándolo. En el final de la telenovela. ¿Cómo se llama la telenovela? La que yo la quiero ver ya. La revancha. La revancha. Y le quiero decir algo, señor. Sí. Siéntese. En ese momento pensé que era Bruce Willis y que mi carrera hacía Hollywood. Continuaba. Y terminé en la peluquería de Don Mateo. En la peluquería de Don Mateo terminé. Bueno, nosotros hicimos un éxito. ¿Te acordás de Álvaro Navia? Álvaro Navia y Petro Vanecki hicieron. Más allá de Santa Lucía. Sí. Que fue un exitaz. Pero éxito es. Petro Vanecki hacía de Grecia Colmenares. Es verdad. Y Álvaro Navia hacía de Catriel. De Catriel. Con el Taparrabos. Y Omar Gutiérrez. Sí. Y bueno, hasta Rada estuvo. Todo. Hicimos un gran éxito. Pero hablando de éxito, porque ahora llega el momento que ustedes lo van a festejar, le damos la bienvenida. Escuchen esto. Y vos, si tenés hijos, Pimba de Nikito. Vamos, Pimba de Nikito. Te digo una cosa. Los sabores para tus hijos se llaman Pimba. Julio, escuchá. Pimba jamón. Pimba queso. Y Pimba tutti frutti. Y para los que están preguntando, uy, me va a caer mal. No, señores. No son fritos. Son horneados. Vos, Julio, ¿qué Pimba vas a probar? Mirá. A ver. Primero elige Julio, porque es el de la comida. ¿Qué Pimba vas a probar? Esta me gustó por los colores. Bueno, a vos te tocó. Queso cheddar, Pimba queso cheddar. Muchas gracias. Y Pimba jamón serrano. ¡Qué rico! Jamón serrano, obvio. Señor, vos te estás preguntando, ¿dónde conseguís Pimba? En autoservicios, supermercados y almacenes mayoristas. ¿Qué estás esperando vos que tenés tu negocio para tener Pimba? Acordate, vos que sos niño. ¡Pimba! WhatsApp 09795 1457. 09795 1457. Nikitos.uy. Y quiero saludar a Fabián Nicodemo, que lo conozco hace muchos años. Gracias por confiar en nosotros. Y a Fernando de León. Acordate, ¿cómo se llama? ¡Pimba! ¡Qué rico! Muy bueno. Muy rico. Yo los quiero probar. No, por suerte. Ah, mirá lo que son. Pruebelo, que son ricos, ricos. Ah, son ricos, ricos, ¿eh? A ver si quiero otro. Muy bueno. No, me encanta, además. Muy bueno. Mirá lo que es la bolsa. Eh. Usted te invita, ¿eh? No, está muy bueno. Seguimos charlando de cosas importantes. ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! No, no se lo puedo creer. ¡La, la, la! ¡Qué suerte! No, no. Bueno, dale un poquito de gas, viejo. Dale un poquito de gas, por favor. Por favor. Buena. Eso. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Vos lo vís? ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? Rodolfo, vos que estás viajando. ¿Cómo estás? ¿Lo ves? ¿Y quién es? ¿Es un? ¿Un porté? ¿Es un porté? ¿De qué barrio? Loco por estar acá, ¿la verdad? Estoy enloquecido enloquecido. ¿Cómo es tu nombre? Oscar. ¿Cómo? Oscar. Oscar. Oscar Petrulo. ¿Cómo están todos? ¿Cómo? Oscar Petrulo. Oscar Petrulo. Escúcheme. ¿Pero qué hace en Montevideo? ¿Qué hago en Montevideo? Me quedé, viejo. Me quedé. No me voy más. No me voy más. ¿En qué barrio, Buenos Aires? ¿Estás listo? Deboedo. Aboedo. Deboedo, ¿no? A barrio. Y viví mucho tiempo también en la Teja, pero eso son otras cosas. Alvarito, no me voy de acá, no me voy porque los uruguayos no quieren que me vayan. No me digas. Los uruguayos son increíbles, son yorugas, son increíbles porque no quieren nada. Porque ¿sabe qué pasa? Se quieren contagiar del éxito. ¿Pero de qué éxito? Ah, porque salieron campeones. ¿Cómo de qué? Porque somos campeones del mundo. Claro. Tenemos al mejor jugador del mundo. Claro. Tenemos al mejor hinchada del mundo. Tenemos al mejor bombo del mundo. El más chanta del mundo también. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, que nosotros lo queremos mucho más que ustedes lo quieren a nosotros. Fueron a los Ocar. En serio. Fueron a los Ocar el otro día. La perdimos por esto. Perdimos. Yo estaba metido ahí, lo perdimos por esto. Machado. La tercera película. Tenemos todo lo mejor. Hasta tenemos la casa más famosa del mundo. ¿Cuál es? La casa de Gran Hermano. Claro. Hablando de Gran Hermano. Entonces, ¿qué? Escúcheme. Ustedes, yo lo quiero mucho porque ustedes para nosotros, ¿saben lo que son? ¿Qué son? Una mascotita preciosa. No. ¿Qué dices? No, no, no. Escúcheme. Escúcheme. ¿Habló de Gran Hermano? Sí, señor. Oscar, estás nominado. No me tengo que ir. Qué lágrima. Voy hasta el obelisco. Qué lágrima que no lo terminaron. ¿Quedó chiquito? Tomá. 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 Espera, espera, muéstrame. ¿Qué le muestro? ¿Cómo puede ser esta campera que debe, no sé, esto es una... Arpestrish. Arpestrish. No. Arpestrish. Ah. Arpestrish. 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 Ahí está. ¿Cómo combina esto con esto? No, señor. No, combina, no combina, no es todo marrón en distintos ocres. Sí, pero esto es una reliquia y eso... Esto también. ¿Le comieron la puta? ¿La puta en la bota se la comieron los perros? ¿Por qué no te vas a...? No, 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 no. No, tranquilo, yo no me meto contigo. No me meto contigo. Vaya por la página. En la primera vuelta ustedes ya se vinieron para el Uruguay. Una ronda, un raro. Por favor. Por favor. Por favor, les pido. No me cierre la puerta tan... A ver si no, por eso. ¿Por qué no se cae la puerta? ¿Que me está desarmando? Los pinochos tiemblan. Lindos personajes trae usted también. Bueno, es lo que... Mucha gente me decía, cuando vuelven con la peluquería, arriba del barco, del crucero, me fui a un crucero divino, hicimos Río de Janeiro, y La Vela, Camboriú, divino, hicimos yo arriba del crucero, las señoras me preguntaban, ¿cuándo vuelve la peluquería? Acá estamos, con el Isidoro Cañones del Uruguay. No, ¿cómo es yo? Bueno. Un poco vaiv. Sí. Un poco vaiv de Isidoro Cañones. Petru, ¿Petru le sigue dando a las pimbas con una gana? Es un dandy. ¿Eh? Es un dandy. Es un dandy. Gracias, Petru. Ahora, la zafaste, Petru. Seguimos conversando un poco de la vida de los dos. Petru, ahora, además, mientras seguís comiendo pimbas. No, ahora me los guardo para la noche. Dame, dame que yo se los tengo. Porque mientras veo tele, me los como. Pero devolvémelos, ¿eh? Sí, hay de regalos, hay de regalos para todos. Bueno, espero. Los pimbas de Nikito, que son espectaculares. La idea, quiero que me cuentes. Ahora haces la comedia nacional. El ruido es de Julio, que sigue comiendo. Mirá, mirá, mirá. Hago la comedia. Sí, voy a estar como invitado en la comedia. Somos invitados. Invitado de la comedia. ¿Y después te vas a Estados Unidos? Después nos vamos a Estados Unidos, porque hay un teatro nuevo, en el Contrador de Broward, que nos llamó para hacer unas funciones. Pero esto es genial, Petru, en Estados Unidos. Junto con Fabián Silva. Ya tenemos todo preparadito. Y después hay una invitación para España. ¡Qué lindo! Sí, sí, sí. Que le mande un abrazo enorme. Rodolfo, y vos, desde chiquito, ¿es verdad que vos sos uno de los que aparecen en la publicidad de Soy el papá? Papá, burruja. ¿Te acordás de esa? ¿Te acordás de esa? ¿Era vos? El niño. El niño. Mira, Petru. Son de la época. Aunque el espacio sea chiquito. De acuerdo. Aunque el chiquito sea crecido. De esa época. Claro, déjà fait. Mi marido me besa en la mesa por las ensaladas, por las milanesas. ¿Te uso aceite pirulo? Claro, claro. ¿No era pirulo? No, no. Esa es otra canción. Esa es otra que los populares la inventaron. Esa es. Bueno. Brillante. Rodolfo, ¿qué te gustaría que pase con tu hijo de acá en adelante? Y que gane. Además de ganar. Me gustaría que gane, pero si no gana, me gustaría que fuera consciente de la fama que tiene y que pudiera aprovecharla formándose en algo que le guste hacer dentro de los medios, si es lo que él quiere hacer. ¿Él qué le gusta? Antes de entrar a la casa, ¿qué le gusta? Mira, él estaba estudiando Administración y Dirección del Deporte. Es una carrera en Argentina relativamente nueva que va enfocada al deporte. A él le gusta mucho el deporte, ha hecho mucho fútbol y sabe mucho de deporte. Mira. Y al principio veía la posibilidad de ser un panelista deportivo, trabajar en algo de... Son muchas las propuestas que hay hoy. Qué bueno. Y ha cambiado un poco la perspectiva. Y la gente que te llama a vos, Rodolfo. Sí, sí. Ah, mira qué bueno. Está bien, porque vos lo puedes aconsejar. Pero este es el momento más difícil, tal vez, como padre. También. Porque antes de esto, él ya iba rumbeando su vida, sabía perfectamente más o menos qué era lo que quería. Ahora se abre un abanico de posibilidades muy, pero muy importantes. Y dijiste algo que para mí es fundamental. Lo que vaya a ser, se tiene que preparar. No alcanza con haber sido ganador de gran hermano. Esto es un... En tres meses... Para perdurar. Exacto. Le ha cambiado la vida y ahora va a tener unos meses donde va a ser muy conocido. Claro. Argentina, por suerte, lo quiere mucha gente, que no es lo mismo que salga un concursante no querido o un concursante querido, independientemente de que gane o no. Y va a tener muchas posibilidades, pero va a tener que buscar formación para poder desarrollar esa sabidura. ¿Y a él le gusta Uruguay? Cuando viene... Mucho, mucho. Viene mucho Uruguay. Mucho. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Qué bueno. Mira si lo tenemos pronto acá. Seguramente que sí. Y aparte de la contención como padre, que lo guíe con 20 años el gurí, se le van a acercar muchos de estos moscones fantasmas. Pero es bueno que haya un recambio en los periodistas deportivos. Ah, también. Es momento... No, no lo digo por vos, Julio. ¿Estás loco? ¿Estás loco? No. Está marrancando mal el año. Mirá, mirá, mirá. ¿Qué es ese? No, 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 no. Pero es Chantala con la misma ropa y distinta peluca. No, las botas son las mismas. ¿Tienes las mismas botas? No, no, no. Hola. 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 Hola, seres de luz. Calientes. Hola. Hola, mis amigos. Hola. Namasté. 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 Es Jaime. Namasté. Es Jaime. Bravo, Jaime. Namasté. No más café. Pero si dieron cuenta lo que tengo en mi manito. No, nada. Tengo un racimo de uvas. ¿Racimo de uvas? Sí, la uva de la vida. Rodol. No, no. Una, una, una. Una sola. Eso. Petro, una uvita, la uvita de la vida. ¿Qué cogollo? A ver. ¿Cuál compra? Una uvita. Haremos todos una. Ahí está. Y una uvita para Julio. Muchas gracias. Qué lindo. Esta es la uva de la vida. Y también compartimos con la gente que está trabajando fuera de cámara. Una uvita para ti, mi amor. Exacto. De veras, qué paz que tiene. Uva de la vida. Qué lindo. Qué lindo personaje con paz. Uva de la uvita. Con amor. Qué bueno. Con todos nuestros compañeros. Eh, pará, pará, loco, pará. Me agarraste todo el racimo. Vos, angurriento. Vos, angurriento. No, qué sé, ¿por qué no comés en tu casa? Cada vez que venís acá, te comes todo, viejo. Dejate de joder. En serio, qué paz y amor. Contigo no se puede nada. Comé, angurriento de miel. ¡Ay, qué padre! Pero es un uvita para cada uno. Un uvita de la vida. Y este me come todo el racimo. Ay, no se altere, por favor. Me altero, sí. No. Perdón. Respira, respira, respira. Volvamos. Respira, eso. ¡Namasté, namasté! Eso es lindo, ¿eh? Eso es lindo. Namasté, namasté. Y ya está, Ivano. Rol. ¡No lo toques! No lo toco porque me gusta el pelo este. No lo toques, no lo toques. No lo toques. No lo toques, deje el pelo. Rol, gracias. Buenas tardes y namasté para todos. Namasté. Ya, ya. Despacito con la puerta. Sí. Igual se va a caer toda la perucaría en cualquier momento. No, no. Te pido perdón, Rol, por favor. Las botas eran las mismas. Sí, las botas eran las mismas. Están pegadas las mismas. Hacen todos los personajes. Duerme, duerme con las botas. Rol, vos tenés peluquería, ¿no? Tengo peluquería aquí en Montevideo, sí. ¿Sí? Hace cinco años vamos a hacer ahora. Qué bueno. Qué bueno. Y ahí tenés gente trabajando con vos que te ayuda. Tengo un equipo, sí, que me ayuda. ¿Y dónde está la peluquería? Está en la calle Benito Nardone, 2215. Ah, bien. Se llama Pipí Cucú. Bien, ahí. Frasa histórica. Qué bueno. Frasa histórica, esa Pipí Cucú. Mira, ese nombre lo ponemos, el nombre de la peluquería, porque mi abuela es de Rocha. Cuando yo venía de vacaciones me bañaba y me decía, ¿has quedado Pipí Cucú? Es verdad. Y a mí me sonaba como a niño de Pipí Cucú. Y llegaba y le decía a mis amigos, mi abuela me dice Pipí Cucú. Y parecían que era un pío, un pollito, ¿no? Y la gente va a la peluquería y te dice, vos sos el gran. Sí, eso es lo que estaba pensando. Deben de decir. Deben ir las chicas, los chicos a decir, me quiero cortar el pelo. La verdad que es lo más cercano a Gran Hermano que tenemos que rodo. Tal cual, tal cual. El uruguayo que es el papá de uno de los finalistas que ojalá, ojalá, no digamos nada. Porque, viste, si no después que, ojalá. No digamos nada. Ojalá va a pasar lo que tiene que pasar. Ya es un ganador. Ya es un ganador. Eso te iba a decir. Es cierto, es un ganador. Con 20 años tiene toda la vida por delante. Nació en España, en Madrid. Señoras y señores, ya volvemos, pero antes les dejo un pique. Julio, Petru, Rodo, ustedes que siempre andan cortos de dinero y de efectivo. Si vas a pedir un préstamo, mejor hacerlo en una cooperativa ética y responsable. Señoras y señores, le damos la bienvenida a FUSEREP. Julio, el préstamo lo tenés que pedir en FUSEREP. ¡Mirá! ¿Necesitás un préstamo? Mejor pedilo en una cooperativa que sea ética y responsable. Pedilo en FUSEREP. Llévate desde 60.000 pesos y empezá a pagar en julio. Llama al 1-9-7-4. Somos FUSEREP. ¡Nos vamos a la tanda, señores y señores! ¿Cómo le está pasando Julio en esta vuelta de la peluquería? Me gusta, me gusta, me gusta. La verdad me siento feliz, me siento contento, me siento pleno. Primero, ya le dije hoy, presencia por ausencia. Su ausencia la sentí. Yo también, porque usted sabe que yo lo quiero mucho. Yo sé que es medio... Y un gran compañero. Usted también. Este señor es un gran compañero, un profesional, que yo lo quiero mucho. Yo lo jodo mucho, pero es un gran compañero. Es que uno jode a las personas que quiere. Exactamente. Muy buena frase. Y ya cagaron lo que estábamos hablando. Estábamos hablando cosas lindas y ponen esto que es espantoso. Y un aplauso para Petru. Nos quedamos, ¿eh? No, por supuesto. Nos quedamos. ¿Cómo le estamos pasando, Petru? Muy bien. ¿Rodos, cómo le está pasando? Muy bien, muy bien. ¿Estamos tratando bien? Sí, divino. Ahora le corto el pelo a los que... Ya volvemos con más peluquería, don Mateo. Pero así, cortita, ¿eh? Me voy al aguantadero y ya volvemos. Ya, ya, ya. No se vayan. Pero qué lindo, lo estamos pasando. La verdad que se ve, la verdad que es muy bien. La verdad que lo estamos pasando hermoso. Les vamos a mandar un beso a nuestros amigos de Rey Antigüedades. Esta familia que queremos tanto. Vos tenés oro, te compran oro, alhajas, bloque. 2-0-9-2-8-8-8-2-2-2. Ese es el WhatsApp. 0-9-2-8-8-8-2-2-2. Rey Antigüedades. Amigos de toda la vida. Eduardo, Danilo, unos genios. Genios, genios que siempre están con nosotros. Señoras y señores. ¡Ay, no, por Dios! ¡Por Dios! ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Deliso! ¡Wow! ¡Venga, venga, venga! ¡Wow, wow! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Ay, no me empuje! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, me empuja! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Hola, hola! ¡Hola! Solange Solange la amadora Qué lindo nombre No me diga, usted está con Entró con la música de Shakira De Shakira, no me diga que usted también está despechada Pregúntele a su cliente Lo que pasó este verano Perdón Un día vos, ¿qué te haces en los ojitos? Ay, qué pasó, qué pasó Sabés bien Me cambiaste por una chirusa ¿En serio? Sí Cambió un Rolex por un Casio Ay, como Shakira Cambió un Ferrari por un Twingo Ay, no como Shakira Cambiaste un bombón por un Ticholo No Cambiaste Disney World por el Parque Rodó Cambiaste una colita de cuadril por medio kilo de carne picada De cuarta Vos, sí, ¿qué te haces el...? Pero con 35 años menos Por favor, ¿qué estás diciendo? Si bien que disfrutaste, yo te juro que... No, 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 con Rodolfo, no No, por favor Cambiaste un cóctel de frutos rojos por una mandarina podrida Eso es lo que pasa contigo No, no te lo voy a permitir ¿Qué pasa? Cambié de bota, sí Ah, cambió de bota Cambié, ahora lo cambié Eso sí es noticia Olvidate de mí Olvidate para siempre Porque todos aquellos desayunos Porque a todos... Ay, no, por favor Ay, no, perdoname, perdoname Solán No, en serio, perdoname Por favor No, estoy nervioso Estoy tranquilo En serio ¿Se siente mal? Un piquito, ¿le puedo dar algo? No, 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 no No, no, no No, basta, por favor Bueno, está Repito, por favor Ya conmigo no quiero saber de nada ¿Y un piquito a él? No, no, no Se terminó Se terminó esto Ya no hay vuelta No, no, no ¿Qué pasa? No, no, no Hay de vivir un baído Hay de vivir un baído Tranquila Mire, Solán Tranquila, uy No, no, no ¿Qué pasa? Se nos va Solán No, no La dejamos ahí No, por favor Déjenla ahí, déjenla ahí Déjenla ahí Yo iba a pisar Yo iba a pisar Respiración Háganle respiración Gracias Pero a mí el sentimiento me conmueve Tapala con diario y seguí Bueno, mi amor Ya pasó todo Y ahora es el momento Que ustedes dos divinos A vos te regalé varias cosas No materiales Oh ¿Qué haces con la lengua? No hagas así con la lengua Una falta de respeto Esto es para ti, mi amor De El Hornero Un clásico La mejor tienda para hombres de todo Montevideo Que está en Egipto y Colonia Un clásico desde hace años Toda la vida Exactamente 100 años Esto es para ti Toda la vida A ver si te gusta De El Hornero 096 332 Ahí está Muy linda 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 Divino Muy linda Muy linda Que el Hornero 096 332 Gracias Y estamos en Toda la red No, no Basta En todas las redes De Guadal De Coso Chao Chao Quédese, quédese tranquila Me quedo Quédese tranquila Bueno, me quedo tranquila Quédese tranquila Toma esto para guardar Muchas gracias ¿Dónde está, doctora? ¿Qué? ¿Este? En la calle En Egipto y Colonia En Egipto y Colonia Ahí está El Hornero En Egipto y Colonia Señoras y señores Fuerte el aplauso Para Solange Gracias Solange Estuvo divina Divina Ya está, ya está Ey, ey, ey Ya está Se levanta la ropa Por favor, le pido Estamos llegando al final Muy fuerte Muy bien Ustedes fuiste un lindo invitado Muchas gracias Y vos también, Petro Muchas gracias Solange Quiero mucho Un aplauso para nuestros invitados Para Rodolfo Fuerte el aplauso para Rodolfo Mucha suerte Mirá como le queda Mirá como le quedó Yo estoy feliz Para Petro Un aplauso bien Gracias 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 A la escuela www.elhornero.com Bueno, ya está Bueno, basta Me voy o no me voy La cartera Me quedo, me quedo Basta, sí Escuchen, nos vamos Quiero agradecer al canal Por esta nueva oportunidad Muchas gracias Muchas gracias al canal A toda la gente del canal Y también quiero agradecer Por supuesto A toda la gente que trabaja acá Y a Miguel Velásquez El nuevo Eh Proctor ¿Eh? Proctor 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 comercial Proctor comercial Que trabaja con nosotros Parte de este equipo Miguel Velásquez Muchas gracias Gracias por ser parte De la peluquería De este programa Que es histórico En el Río de la Plata Gracias Gustavo Sofobich Por la nueva oportunidad De estar en este personaje Que lo han hecho Por ser Rolo Rolo Tantos Tantos personajes Históricos Es un honor Estar Haciendo Los Los míticos programas Del Río de la Plata Que hacía El gran Gerardo Sofobich A ustedes que están Del otro lado Gracias Gracias a la familia Por estar siempre Del otro lado Siempre Prendidos Al 10 ¡El canal Uruguayo!